¿Dónde está? ¿Dónde llegas casualistas? Ahí están los tamales, no pasa nada. No, yo nunca ya te diría, me voy a dar morir y mirar a dónde estaba. Yo me voy a picar, si quiero llegar a esta edad así. Me impresiona que esto también trae consecuencia, porque resulta que en las propias familias de su nubia Mariana, que le hace brujer. ¡Me están moriendo! ¡Me están moriendo! ¡Los azules! ¡Atención, ellos tienen problemas! ¡Los todos tienen problemas! Esta noche, a las 7.30, Azteca 1. No se lo pierdan, que a veces fue mi mejor extracción, pero ahora vamos a ver uno de los oficios más riesgosos del mundo. Un mal cálculo o falta de protección podría significar la muerte. Así es, es el oficio de los trabajadores de alumnado público y la Marvillegas. Nos lo muestra él, un mapa límite.